Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos. Lo del Conservatorio de Música de nuestra ciudad es realmente preocupante, sin duda. Después de años reclamando lo que estamos convencidos nos merecemos y no menos mociones en el pleno de sesiones del Ayuntamiento, luego de cientos de promesas electorales antes, durante y después de las campañas, de jurar y perjurar que esta vez sí porque coincide el Gobierno Municipal con el de la Junta o porque el sol sale por el sur en vez de por el este. Profesores, padres, alumnos, simpatizantes y ciudadanos solidarios han vuelto a salir a la calle a reclamar lo que no han conseguido hasta ahora en los despachos. Y no será porque no lo han intentado, porque han sido cientos las veces que han salido de las reuniones convencidos de haber encontrado apoyo a sus reivindicaciones. Eso de que como este o aquel partido ha presentado una moción en el Ayuntamiento reclamando a la Junta de Andalucía su apoyo para evitar que los amantes de la música en su máxima expresión tengan que salir de la ciudad hacia conservatorios mejor dotados. La demanda será atendida en poco tiempo. Ya hemos visto que no es así, que no sirve para nada que no sea el típico y tópico brindis al sol con el que la clase política en general suele premiar a sus votantes. Y se entiende si tenemos en cuenta que las mociones pueden quedar bien en el ámbito exclusivo en el que se desenvuelven. Sí, ciertamente, pero es que en cuanto se alejan unos kilómetros de su zona de influencia se pierden el embalemán de demandas que llegan diariamente y si es que llegan, que esa es la otra, hasta los saturados despachos de los gerifartes exclusivamente para perderse entre las mil y un expedientes que deben dormitar en sus mesas de trabajo. Mientras tanto, la preocupación y el malestar totalmente justificados de los padres que se ven obligados a trasladar a sus vástagos a otros conservatorios, como es el caso de Linares, Jaén o Córdoba, y que evidentemente no acaban de entender que después de supuestamente tanta entrega de sus representantes políticos en la consecución de sus demandas, estos sigan sin realizarse, pero de echarse a la calle a manifestar sus disconformidades lo menos que pueden hacer y más siendo conscientes de que ninguna de las organizadas hasta ahora han dado el resultado que esperaban. La de la semana pasada, sin embargo, además de contar con más apoyos, creemos que ha conseguido alterar la dinámica de la ciudad en cuanto a su capacidad para organizarse y salir a la calle a reclamar o exigir lo que no han conseguido en los diferentes encuentros mantenidos con las fuerzas políticas. Convencidos de que es la única vía desde la que hacer llegar a los gestores de la ciudad la voz de la calle, el calendario de manifestaciones promete ser intenso y extenso. Lo tienen claro, porque para eso está precisamente la experiencia, para no volver a tropezar con la misma piedra. Y es que no valen las mociones ni las elocuentes declaraciones que suelen acompañarlas. A partir de ahora, sólo los hechos serán válidos. Gracias, buenas tardes, hasta mañana. Gracias, buenas tardes.